Ahí sí cabría, pues, un pedido de asilo político, yo creo. No, no hay orden de detención. Yo creo que eso ya sería demasiado exceso, ¿no? En todo caso, ahí sí cabría, pues, un pedido de asilo político, yo creo. ¿Va a pedir asilo político? Si es que se exceden en sus funciones, yo creo que casi cabría, digo yo. No es que lo vaya a pedir. ¿Qué significa exceder sus funciones? Bueno, todo lo que está haciendo la Ministerio Pública ahorita está dentro de lo regular, está dentro de lo que corresponde, está dentro de lo que deberían haber hecho. Además, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo nosotros lo hemos pedido, yo lo he pedido por escrito a la Fiscalía de la Nación. Entonces, es un procedimiento que está dentro de los márgenes, dentro de los cánones regulares, ¿no? Y yo creo que ahí no hay ni un problema.